hola yo soy mauricio de lo que tiran en argentina hoy les voy a hacer un vídeo de coleccionables como ustedes saben les conté en el capítulo anterior yo estuve con neumonitis y ya empecé a la bici y me cago el aire y bueno eso me dejó medio jodido los pulmones y voy a tener que estar un tiempito para recuperarme o sea que no voy a poder salir con la bici y bueno pero igualmente les quiero dejar algunos vídeos de algunas de las cosas que fueron saliendo y que quizás en el capítulo que salieron no se las pude mostrar con definición por ejemplo el atlas este que salió los que han visto los vídeos saben más o menos en qué vídeo salió como les decía ahí a la vuelta a la casa de maradona lo encontré el atlas este es de 1880 se alcanza de ahí y tiene detalles interesantes sobre la ciudad de buenos aires o de otras provincias y ahora les voy a ir mostrando un poquito en los libros antiguos muchas veces la impresión deja como un detalle se nota que ha sido impreso con imprenta imprenta de las viejas siempre los libros así de principio 1900 o más abajo de 1800 se nota mucho bueno en el vídeo no se puede ver pero pero siempre se aprecia como la textura que tiene la letra el libro cuenta con detalles curiosos por ejemplo acá en lo que es el mapa 17 que es el mapa de capital que dice que en esa época había 370 mil habitantes aproximadamente la idea la idea de este atlas no es no es venderlo quizás ni quedármelo quizás estaría bueno conseguir algún museo del interior a alguien que le dé el valor que corresponde y entonces llevarlo a algún museo donarlo esa es mi idea ahora les voy a mostrar algunos detalles de algunos de algunos mapas el mapa de buenos aires para esa época muestra detalles interesantes por ejemplo que acá terminaba y dice antiguo partido san jose de flores hoy perteneciente al municipio capital o sea que ahí ya era el límite y era campo lo mismo antiguo partido belgrano hoy perteneciente al municipio capital llegaba un lugar y era todo campo y después que las calles están con nombres y con números supongo yo que quizás porque para poderlo reconocer y para poder ubicarse tenían números para facilitar supongo después para esta época no estaban las diagonales las diagonales que salen de casa de gobierno no existían ni tampoco existía la 9 de julio supongo yo lo había encontrado por acá y acá está está como como buen orden la calle se nota que era el nombre que tenía antiguamente y después seguramente habrá detalles que uno no encuentra acá había encontrado a ver si era este me pasa muy chiquita la letra había encontrado un hospital 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 de mujeres que vaya a saber el día de hoy que qué será como qué habrá pasado a ser y después había encontrado acá que también me llamó la atención el nombre dice mujeres dementes hombres dementes y asilo de inválidos se nota que que era la forma la forma de de llamarlo se llama mucho la atención y después seguramente habrá habrá algún otro detalle alguna otra cosa que que llame la atención pero era muy como como muy o sea muy muy diferente a lo que es el el plano de hoy pero bueno esto es 1888 el plano de formosa que dice gobierno de formosa no dice provincia tiene detalles muy muy interesantes vamos a ponerle bueno esto sería lo que es formosa y acá sería lo que es paraguay están las tribus que habitaban los lugares indios de la antigua tribu belicosa de los bayas serían indios medio jodidos esto y bueno después lo que es del lado argentina los indios chanes los indios matacos indios tobas y mocovíes porque uno siempre escucha hablar de un par de tribus nada más pero se nota que que había muchas otras tribus que habitaban cada cada zona pero en este mapa me llama la atención que estén que figuren las tribus como por ahí figuran también ahora digamos en otros planos que figuran los montes como serían de árboles ahora les voy mostrando algunas cosas algunos detalles interesantes acá en la zona de Chaco están dibujados todos estos pequeños que son como arbolitos supongo que deberían ser los montes que habría en esa época y bueno figuran los indios matacos y los indios tobas después seguramente habrá un montón de detalles acá en Chubut me llamó la atención tierra inexplorada lo que serían serían inmensidades en esa época y se nota que habría mucho por la costa pero para dentro del continente mucho no había parece hoy por suerte no está tan frío estoy acá en lo que es el garaje que siempre uso para filmar pongo un par de luces, puse un par de radiadores para calentar un poco porque hoy hace mucho frío, yo no puedo tomar frío y bueno pero acá puse la mañana tempranito las estufitas dejé que se caliente un poco y voy a estar mostrándoles algunas cositas que colecciono que quizás no les he mostrado porque yo algún video coleccional les he hecho pero no les he mostrado y aprovecho, a veces aparte me piden que les muestre y bueno, vamos a ver un par de cosas esta es la pequeña colección de muñecas que tengo que se ha ido juntando con el tiempo los chicos van a decir que son muy astétricas tienen su imagen hay pocas de marca dicen que las más valiosas son las que tienen marca esta es una rayito de sol es la única rayito de sol que hay después muy buscadas son esas negritas las negritas son muy buscadas y esta no la tengo muy vista así que está bastante buena estas de acá son las de pasta creo que son nacionales porque no tienen marca generalmente las importadas, las inglesas eran las que tenían mucho valor acá tenemos una negrita también de pasta pero así tampoco tiene marca y está bastante deteriorada después tenemos esta que hace un sonido ahí está, no quería tiene su sonido cuando quiere, no digamos después tenemos la sin cabeza que fue muy criticado por juntarla porque decían para qué puede servir bueno, todo lo que es juguete sirve para repuestos yo la junté porque tenía el sistema adentro le puse las pilas, lleva tres pilas y si le apretamos acá en el medio bueno ahora no quiere no quiere responder no me quería funcionar no tenía un problema con las pilas pero ya lo solucionamos ahí está tiene su sonido la casemos así que quizás a alguien le puede interesar el sistema y quizás la venda por eso aunque por ahora no voy a vender nada por ahora la colección se va a quedar estas dos son marca Jolivelle son las dos de la misma marca aunque una está más linda que la otra pero son las dos de la misma marca y estas son Tolkien Tolkien Toys es la parejita estas llevan cuatro pilas de estas cada una así que ahora le voy a poner a una, a cuatro pilas a ver, pero como son las dos en pareja si hacen algo lo hacen en pareja ahí ya le conseguí pilas a las Tolkien Toys ahora les voy a mostrar lo que dicen le conseguí pilas para esta sola porque llevan cuatro pilas cada una quizás cantamos al ánimo sabes allá en la fuente quizás estando las dos estando las dos con pilas interactúen la verdad que no sé como era porque tienen como un cuadradito acá que no sé que es lo que si alguien sabe me lo deje en los comentarios cantamos al ánimo igual son simpáticas sabes allá en la fuente Tolkien Toys bueno me faltan los muñecos ahora les muestro un par de muñecos que tengo así más más raritos este payaso que es bastante raro con una cara parece el guasón más o menos está está bastante bastante extraño y un topo chillo que ahora les voy a mostrar un topo chillo que no era de buena calidad porque es estos que eran como como rellenos con tropol las orejitas del topo chillo han perdido parte pero bueno es un topo chillo son difíciles de conseguir son bastante valiosos bueno les quería mostrar la caldera que la calderita que en otro momento se las había mostrado es un pequeño mostrado a por en este tanquecito va agua y acá debajo se pone un quemador que el original del de la caldera no lo tengo o sea que pongo este con un poco de alcohol o si no esta otra baterita de bronce acá le ponemos un poquitito no quiero desbordar a veces alcanza y a veces no alcanza esto es alcohol de quemar como un corriente vamos a poner separado y esto lo vamos a poner acá abajo y lo vamos a prender usamos la la baterita para empujarlo les voy a hacer un pequeño corte para que no tengan que esperar que caliente el agua porque tarda un ratito en calentar tiene que calentar el agua tiene que hervir el agua y una vez que hierve el agua y empieza a producir vapor el vapor va por este cañito y pasa a este pequeño pistón que tiene un un movimiento pero ahora lo van a ver una vez que hierva bueno le agregué un poquito abajo y le agregué un poquito más de alcohol y ahora el agua empezó a hervir se comienza a ver vapor vamos a darle un poquito a la ruedita a ver que pasa todavía le falta le falta presión todavía a ver si ahí está empezando a funcionar tiene que alcanzar como un equilibrio en cantidad de vapor y presión lo que pasa que pierde un poquito por acá arriba no sé si quizás antes tuviera alguna gomita tuviera algo que sellara volvemos a recargar alcohol vamos a ver ya con nueva carga de combustible arrancado arrancado en velocidad a veces por ahí tiene demasiada agua y por eso le cuesta un poco arrancar que se me 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 como pueden ver una vez que arranca se queda un buen rato bueno el vapor movía máquinas movía muchas cosas se apagó, se acabó el combustible acá atrás mío tengo mi pequeña colección de autos algunos míos, otros de mi hijo que ya no juegan más y los voy heredando yo digamos todavía me falta una gran cantidad que están guardados y que cuando pueda ordenar la parte del galpón donde tengo los estantes ahí voy a completar con otros más ahora más o menos les voy a mostrar y les voy a contar un poco historia de algunos estos se llaman San Mauricio cuando yo era chico tenía de estos tendría uno y bueno lo conseguí, este lo conseguí en una feria de manteros me lo pagué muy barato y después otra vez en Parque Centenario conseguí este lo pagué un poquito más pero tampoco mucho y bueno son como recuerdos de cuando era chico este Renonce salió en uno de los capítulos si quieren déjenmelo en los comentarios en qué capítulo salió está bastante bueno pasó a formar parte de la colección este salió en Capital hace mucho, mucho antes de que hiciera los videos cuando había salido este Citroën me había salido un Volkswagen que bueno después lo vendí lamentablemente porque bueno algunas cosas a través del tiempo por ahí iba vendiendo esta salió, no recuerdo porque hay que buscar unas ruedas para adelante estas las había comprado cuando habían salido hace muchos años una promoción de Shell que cargaba combustible y pagando no me acuerdo cuánto los compraba, estaban buenos lo único que después los agarró mi hijo mi hijo para jugar y bueno quedaron estos dos creo que había más en la colección había más pero bueno sobrevivieron estos dos este fue encontrado en Capital este fue encontrado en Capital todos esos que están ahí son todos de mi hijo salvo alguno de estos que creo que es mío no me acuerdo creo que este lo había encontrado en Capital y después bueno después todos el resto son todos de mi hijo estos se los habían traído de regalo no me acuerdo bien de qué lugar pero los pueden ver por el tamaño que que son o sea este es un tamaño estándar de cochecito y son como un poco más grandes están bastante buenos este fue de una colección que había venido este fue el primero y después no lo compró más quedó con este solo y después él tiene otros guardados de colección lo mismo que que estos que eran de McDonald's creo y estaban toda la colección de car bueno es un poco más o menos lo que lo que tengo de colección de autos cuando era chico una vez me me regalaron un tren y yo lo cuidaba mucho pero bueno era chico jugaba mucho venían los amigos y decían che vamos a armar el tren vamos a armar el tren armábamos era un circuito de un ocho con puente el tren todavía lo tengo pero ya ya no funciona más creo que le falta hasta el motor no sabría decir qué pasó con el motor era lindo el tren tenía su máquina tres vagones dos de carga y uno que yo le decía que era el vagón de vino vagón de combustible las vías creo que todavía están están muy las vías originales lo que esto la parte de los soportes está de los enganches está como muy baqueteada pero están están todas las vías originales y ahora se van a sumar las vías que conseguí nuevas pero en algún momento como siempre digo en algún momento he comprado una máquina que nunca la compro dicen que hay gente que repara pero bueno todavía no no encontré a nadie como de confianza como para confiarle mi máquina esta moto la encontré en capital está un poquito más deteriorada porque mi hijo jugó bastante después fue a la feria un montón nunca quiso salir siempre es como que se quiso quedar así que bueno ahora ya no está más en venta y pasó a ser parte de la colección bueno espero que les haya gustado el video para la gente nueva quería decirles que no veo la hora de salir a la calle de poder filmar lo de siempre pero bueno tengo que aguantar un poco no tengo que tomar frío así que porque ya va a salir un video de calle bueno recuerden que tenemos el instagram lo que tiran en argentina todo junto y el facebook lo que tienen en argentina en el facebook es participativo pueden mostrar lo que coleccionan cosas que hayan encontrado bueno todo eso bueno gracias por ver esta la fui armando toda de a poco con partes que fui encontrando primero conseguí el cuadro después en otra ocasión había conseguido el cubre del plato y la luz el volante es de otra bicicleta después conseguí las ruedas creo que como mucho habré comprado unos cables de freno y una cámara creo que fue lo único que me esperaba y creo que le cambié la carreta pero después es toda toda reciclada al 100% esta es la estación de San Justo tiene más de 100 años yo calculo de unos 130 vamos a tener que buscarla cuando era chico veníamos veníamos en tren yo vivía en la próxima estación que es Brian el señor Brian que está un poquito antes de la Edo es una estación chiquita y bueno era una aventura veníse en tren o hasta Edo hasta acá a San Justo generalmente no se llevábamos hasta acá hasta San Justo como muchas de las habladas más que todo era acá San Justo acá tenemos el cartelito que mantiene antes tenía más arboleda la estación ahora tiene mucho menos porque los árboles estuvieron secando antes sobre todo en todos los lados tenía una arboleda de arbustos que es seco pero bueno de a poco solamente tenemos muchos árboles y está bastante lindo la estación se ve bastante linda mantiene la arquitectura de este lado tiene un una par de estación que antes era abierta la parte de atrás ahora es cerrada pero está bastante linda antes estaba la señalización vieja allá que pusieron señalización nueva y sacaron la área de la señalización pero era pintoresca porque la la línea que había dejado como parte de vista de lo que era la estación acá siempre un par de perros que cuidan la estación antes venía a pasear con los míos y y siempre medio que se querían pelear con totos perros pero son buenos no es que sean malos acá está callecita ahí está el parquecito y no es que sea